Hola a todos, mi nombre es Jessica Caterine Condori Ceballos, yo vengo del país de Perú, de la Universidad Mayor de San Marcos, soy residente de Anestesiología y pues aquí he venido a votar lo que es Anestesiología Regional, Anestesia Regional Bajo Guía Ecográfica. Bueno, básicamente fue por los comentarios que tuve de una de mis mejores amigas que vino a votar acá, que tuvo una muy buena experiencia y ella me comentó que aquí usaban bastante el ecógrafo, al menos el servicio de Anestesiología estaba muy familiarizado y tenía docentes que tenían esas ganas y el entusiasmo de recibir estudiantes que pues pudieran, para que puedan dominar lo que es el ultrasonido, para hacer diferentes procedimientos y dentro de ellos lo que es Anestesia Regional, básicamente bloqueo. Si bien es cierto, los pacientes que son candidatos a Anestesia Regional, básicamente son de la especialidad de Autopedia y Traumatología, entonces por accidentes y son personas relativamente jóvenes y sanas, entonces aquellos en los que difícilmente se complican, pero también se les puede aplicar a personas que tienen ya un nivel de complejidad mayor y en este caso a lo que a mí sí me tocó fue que el beneficio de darle una anestesia regional y con la seguridad de la ultrasonografía, o sea, de la utilización del ecógrafo para que el bloqueo y la anestesia sea exitosa, es mucho mayor a, por ejemplo, aplicarle lo que la mayoría de nosotros estandarizamos, que es Anestesia General, a cualquier paciente que tenga mayor complejidad, pues porque tenemos controlado todo. Sin embargo, las ventajas son muy grandes y sí he tenido la oportunidad de comparar entre la anestesia general y la anestesia regional y los mejores resultados con esta, porque pues el paciente está básicamente bajo sus propios parámetros fisiológicos, no hay mucho más que intervenir, más que controlarle muy bien el dolor, darle una buena anestesia, lo sedamos un poquito y el paciente, por más complicado y complejo que sea, sale muy bien y no necesita ni siquiera de una unidad de cuidados intensivos, incluso con cirugías que sangran bastante y son muy complejas. Bueno, yo los invito a todos, a todos los que estén interesados, al menos en la votación que yo hice, Anestesia Regional bajo guía ecográfica, los docentes de aquí son muy dedicados, tienen bastante paciencia para enseñar, están muy familiarizados con el ecógrafo y pues ellos están en constante, se están ellos yendo a congresos, se van a curso, incluso ellos dictan cursos sobre ultrasonografía y a mí eso me pareció genial, los residentes de este primer año de la residencia utilizan bastante el ecógrafo, así que todos están bienvenidos a lo que es Anestesia Regional bajo guía ecográfica.